Ya tú sabes Desde la costa al Junquito Se escucha la alcanabía Apoyando a Bucaneros Toda la noche y el día Repica la zamba Retumba el tambor Porque el equipo Bucanero Es el equipo ganador Bucaneros Bucaneros Todo el mundo se apoya Al equipo Bucanero En el polideportivo Se ha formado una revuelta Con la maquinaria naranja Y la gente lo celebra En toda Venezuela Ya se está escuchando Bucaneros de la Guaira Es el que viene arrollando Bucaneros Bucaneros Todo el mundo se apoya Al equipo Bucanero Trotamundo está temblando Cocodrilos asustados Panteras, toros marinos Ya lo andan comentando Cuidado hay queríes Guaros y gaiteros Con la explosión basquetera Que se llama Bucaneros 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 Todo el mundo está apoyando Al equipo Bucanero Bucaneros Bucaneros Todo el mundo está apoyando Al equipo canero ¡Eh, eh, la guaya! Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo con las manos arriba ¡Eh, eh, eh, la guaya! ¡Eso! ¡Eh, eh, la guaya! ¡La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Eh, eh, eh, la guaya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya tú sabes! ¡Eh, eh, 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 eh! Mujaneros de la guaira Mujaneros del ganador Las tribunas se encendieron Nuestro equipo es el mejor Mujaneros del aguaira Mujaneros del ganador Es el campeón Ponte la franela siempre Llévala en tu corazón Mujaneros del ganador Está asustado, Trotamundo está temblando, con Rodrigo está, ja, 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 ya tú sabes. Paderos de la Guaira, mira ya llegó, apoyemos la divisa, la fiesta ya comenzó. Corran guayquería, caitero, toro, fuero, gigante, y allá viene la maquinaria naranja. Paderos de la Guaira, caitero, el ganador, se abarrotaron las calles, la gente salió y gritó. Paderos de la Guaira, caitero, el ganador, ven con toda tu familia, apoya al equipo, apóyalo. Paderos de la Guaira, paderos de la Guaira, paderos de la Guaira. ¡Eh, eh, eh, la Guaira! ¡Arriba, bucaneros, arriba! ¡Ya tú sabes!